¡Qué rico! Gracias. Tiradito Francesco. ¡Ay sí, probadme un segundito! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Delicia! ¡Nos han traído! ¡Moripas! ¡Muchas gracias! ¡Estoy con mi parcha acá! ¡De qué? ¡De qué? ¡De atrás! ¡Me estoy tomando mis retorres! ¡No me voy a hacer retorres que me van a pasar! ¡Pero bueno! ¡Son los ramos! ¡Son los pares! ¡Mentira, mentira! ¡Muy bien! ¡Que no se den cual para la actuación! ¡Ay, ya, ya! ¡Pero la carrera! La cosa es el plato, Carlos! ¡Por qué es el plato, ya! ¡Concéntrense! ¡Por qué somos así! ¡Por qué somos así! ¿Qué pasa, oye? Quería hacer la historia de... La historia del cheesecake de Oreo ¿Y tú? ¡El dulce ya! ¡Ya lo ruinaste! ¡Ay, mi historia! Bueno, imagínense todo completo Sin el pedazo que me hizo... Bueno, ya estoy en casa Después de haberla pasado súper rico Con mi Gina Que la amo La adoro Y es una hermosa Maravillosa En Branchejo Que la pasamos súper rico Aparte que nos aprendieron Muy lindo Muy divino La comida estaba Mi amor Buenaza Ya estoy aquí en casa Me voy a cambiar Para ir a mi ensayo De pantalón Y las visitadoras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!